Venga va, último esfuerzo. ¡Qué aburrimiento, Dios! ¡Mmm, qué hambre! Ahora vamos a ir los reinos de los seres vivos. Dios, qué pereza, ¿en serio? ¡Qué asquerosidad con tantos experimentos! ¿Y a mí qué más me da? Odio las matemáticas, Dios, hay demasiados números. Tengo bastante con las letras, ¡puf! Soy Trevor y os he suspendido con mi tomajao. Esto es lo que os merecéis. Y ahora, ¡a llorar! Oh, demasiado sufrimiento para mí. Con tanto correr y juego, no paro nunca. ¡Bú! Ahora a correr más. Esto nunca se acaba. ¡Qué rollo las clases de la Lidia! Siempre con las letras. Vamos a hacer un dictado, ¿ah? No me gusta Cata. Prefiero dormirme. Antes de escuchar a la Lidia. ¡No! ¡Qué rollo las clases de la Lidia! Siempre con las letras. ¡Que se acaben ya las letras! ¿Cuántos segundos? ¡Puede llamar a mi mano! ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago?